¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a Artes, arte de la A a la Z. Espero que hayas esperado este día tanto como yo. Hoy vamos a tener un montón de cosas interesantes para mostrarte. En primer lugar, María José Castiñeira. Vamos a tener a Mariana May con un arte textil impresionante, que aparte es nuestro artista elegido del mes. Y también va a trabajar con nosotros, Rosana Ruiz, desde su taller. Y ahora, para no perder más tiempo, vamos a ir a nuestro taller, al taller de Artes, y vamos a ver a trabajar a María José Castiñeira. ¡La vemos! Bueno, y acá estamos, en nuestro taller de Artes, y hoy estamos con una invitada muy especial, ¿sí? Con María José. ¿Cómo te va, María José? Bien, todo muy bien, gracias. Nos trajiste un trabajo que es muy bueno, pero además queremos contarles que está este trabajo que María José hizo en Art Row. Sí. ¿El año pasado? Exacto. Yo tenía un taller práctico, donde no solamente exponía mis obras, sino que también invitaba a la gente a participar de distintas clases. Hice seis proyectos, uno de ellos fue este. Este. Y, bueno, la gente venía, tomaba las clases y se iba con el trabajo casi terminado, según cada persona. Claro, según cada persona, la habilidad de cada uno. Y hoy nos trajiste un trabajo más o menos de las características similares que tenemos acá atrás, que estamos viendo, que es una jarra enlozada, ¿no? Con unas flores, unos malbones también. Exactamente. Así que... Como para mostrar con otros tonos. Sí. Y también traje otro diseño, como para que vean que es exactamente, son los mismos pasos, pero con otro diseño. Y lo hago de cero, como para que vean que realmente es muy fácil hacerlo, no se necesitan muchos pasos para principiantes, como para la gente que recién empieza, que lo pueda hacer. Para que lo pueda hacer todo el mundo. Y además estoy viendo que también trabajás en una madera que no tiene ningún tipo de tratamiento. Exacto. No, lo único que tiene es sellado directamente con un barniz mate. Ajá. En el caso mío me encanta trabajar la madera, así que yo soy la encargada de recortar, lijar. Ah, tenés un trabajo previo importante. Exacto. Bueno, y contame, ¿cómo empezamos? Bueno, en este caso yo cuando dibujo prefiero dibujar sobre calco y después pasarlo para ver bien que quede perfecto, porque como son todas curvas, uno no tiene mucha referencia. Claro, tienes que ajustar la medida a la tabla. Exacto. Entonces, primero transfiero el diseño y después preparé. Con tierra de sombra natural, o puede ser tierra de sombra tostado y azul, preparo como el color base. Y con blanco voy haciendo diferentes tonos, en este caso son tres. Y voy a armar como un mapa de color. Mapa de color, tenés blanco, negro y dos grises, sería un gris más intenso y el otro más claro. A partir de la mezcla del azul y el tierra. Y voy poniendo un color al lado de otro. Ajá. Hacia los costados va a ser más oscuro y hacia el centro más claro, para poder dar volumen. Para hacer el efecto de volumen. Exactamente. Y el primero, digamos, trabajás lo que es la jarra en general y si tiene algún brillo. Esos son detalles que se dan al final. Sí, trato de llegar en el primer paso para que después lo último sea muy poquito, no tenga que dar muchos brillos. Voy a hacer... Se cubre muy bien, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, sí, sí. En el acrílico. Por eso, en este caso es óleo, no necesita... Ah, es óleo, perdón. No, no necesita base. Porque no tiene casi olor. Claro. Sí, no, y no necesita base, no uso aceite. Claro. Traje aceite por cualquier cosa, si estaba muy denso, pero no. Claro, porque también sellás de otra forma la madera, ¿no es cierto? El óleo es como que hace... o sea, cubre mucho más rápido y... Al tener la base, no absorbe tanto. Entonces cubre de una sola mano, cubre perfecto. En este caso estoy poniendo al lado el otro gris. No tiene mucha diferencia, pero siempre ayuda, ¿eh? Y en el centro, esto no es blanco puro. Es un blanco también, apagado con un poquito del gris. Un poquito, sí, sí. Y voy así, con pinceladas cruzadas, sueltas. No pongo mucho, mucha materia, no. Siempre preferible menos, porque así después, el paso siguiente, es nada más que hacer una veladura con aceite, dar algún brillo, alguna sombra que me haya quedado para reforzar y nada más. Ajá. Y, bueno, volviendo a los talleres de ArtRose, fue fantástico. Qué bueno. Y este año estás nuevamente. Este año estoy nuevamente. Tengo que agradecerle este espacio que me lo brindan Julio y Laura. Muy bien. Y realmente fue muy lindo. Muy lindo. Y vas a estar este año otra vez con los talleres. Otra vez con los talleres, sí. Estoy preparando proyectos. ¿Estás preparando todavía? Todo nuevo. Está bien. Todo nuevo, así que tengo un trabajito, estuve trabajando en el verano. ¿Siempre sobre madera? No, yo también trabajo sobre bastidor. Ah. El año pasado presenté los tablones. Yo hace años que pinto sobre estos tablones. Ajá. Pero nunca se me había dado la posibilidad de una exposición cerca de donde yo vivo. Ah, claro. Yo vivo en Pilar. Ah, bueno. Y esto es en Cardales. Una maravilla. A 20 minutos nada más. Claro. Y realmente haber participado de esa exposición que es como de un nivel internacional realmente fue fabuloso. No, realmente fue fabuloso. Muy lindo. Y el contacto con la gente. Y eso es lo más lindo. Es lo más lindo. Claro, exacto. Y conocernos entre artistas también y bueno, compartir este... Y el nivel que tenía. Y había de todo, ¿no? Y de todo. Para todos los gustos. Exacto. Bueno, entonces ahí seguís con el gris. Estoy viendo que pusiste un gris de nuevo oscuro debajo del... Del bordecito. Del bordecito. Que es para dar como una sombrita. Una sombra, porque eso va a ir con este casi negro, digamos. ¿Cómo dijiste que este era una mezcla? Ese no es negro. No, es tierra sombra natural con azul. Con azul. Pero parece negro. Es increíble. Fue azul ultramar. Ajá. Si quiero lo puedo... Pero en proporción tiene bastante más... Digamos que también se une el azul que uno use. Claro. En el caso del tierra de sombra, también se puede hacer con gris de paint. Ajá. Y queda así, negrita. Y queda mejor el efecto porque tira al azulado, no es ese negro que da la sensación de pintura de pizarrón. Claro. Es cierto eso. Esos son datos para tener muy en cuenta porque cambia totalmente un trabajo cuando lo aplicás, que es una diferencia mínima pero hace al trabajo. Al trabajo, sí. Porque... Bueno, y ahí seguís dando volumen. Sí. Estás como esfumando un poquito, ¿no? Exacto. Porque yo trato de esfumar con el pincel ancho y después el mod que sea lo último, último, así como un toquecito nada más. Ajá. Acá dejo una pequeña parte sin pintar porque acá le voy a poner este clarito porque es uno de los reflejos que tiene el enlosado porque al ser una superficie que brilla, impacta la luz en el centro y rebota en los costados. Y aparte genera esa forma, ¿no? El volumen, justamente. Exacto. Yo si quiero puedo usar este oscuro oscuro y poner más intensidad para que se note más. Eso va en gustos. El que quiere más blanco no usa estos oscuros y el que quiere más oscuro, mismo. Estos son los mismos tonos que se pueden usar para todo lo que es metal. Claro, eso te iba a preguntar porque justamente el metal tiene una forma distinta de pintarse, ¿no? Y para lograr ese efecto... Claro, si usás más oscuro llegas al metal. Ah, claro. Mira vos. Sí. Bueno, la verdad que muy bueno el trabajo, me encanta. Muchas gracias. Me encanta también que trabajes en esta forma tan irregular de madera, me parece algo novedoso y es lindo también dejar ver la madera, no la beta. Así que, bueno, entonces nos veremos en Nass Road. Pero cómo no. ¿No, hombre, José? Sí, sí. Bueno, te agradezco mucho por estar acá. Gracias a vos. Bueno, gracias a vos. Un beso. Nos vemos. Soy la otra vez. Sí, sí. No. 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 Nuevos bastidores profesionales Manet. El mejor precio del mercado. Ventas por mayor y menor. Envíos al interior.